¡Hola! Ya tengo que ir fuera a mear Porque por esto aquí no hay baños Cositas que pasan, cositas que pasan Y bueno, tenemos un Munchlang Un Amparos, un Reticate Un Corpich y un Abra Y hoy vamos a intentar Capturar a uno de los Pokémon que yo quiero Que de hecho fue uno de mis Mines En alguna versión Que es el Chinchar Chinchar no, Chinchou Chinchou Entonces vamos a A mirar si está Creo que tendrán que aparecer en Océano En Océano La cuestión es que no les veo Porque aquí estamos enterrados en un muro ¡Hola! Veo que tienes la medalla agua Sí, gané la medalla agua en el capítulo anterior Eso está genial Mira, como veo que eres un entrenador bueno Te voy a prestar mi equipo de buceo Espero que no me lo robes Ja, 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 ja Vamos a ser bueno Vamos a ser bueno con él No vayamos a robarlo No tengo que quitar mi sombrerito Vaya con refrio Vale Calientabolas Muy bien Que mis pelotas estén calientes Me guste bien Botas de nado Perfecto Y casco de buceo Que pintas Que pintas que me llevo A ver como ve esto Oye, pues se ve bastante bien Se ve bastante bien Ok, perfecto Yo creo que Si pudiese aumentar mi velocidad de nado Sería la releche Eh, justo Chinchop Que nivel 18 Uh, vamos No Vamos Es que nada muy rápido Ven aquí Maldito Chinch Eh, mi Pokeball Madre mía Voy a subir Porque Al final me ahogo Le podré atrapar Solamente quiero iniciar combate Hostia, tío Que era eso Un sidra Mira, mira, mira Aquí está a tomar por saco, tío Que cambies de dirección Lul Sacan de espalneas Espalneas mágicas Y ya está Ya he perdido el Chinchou de vista Hostia, tío Que, que, que mal Que guapo A ver, ¿dónde estoy? F3 Deep Ocean Ok Eh, nada Joder, tío Que puta Rabia ¿Qué leches es eso? Esto será Piedra, agua, ¿no? Esto de aquí Vamos a ver Que estemos ahí ¿Qué es eso, tío? No, fósil ¡Olé! ¡Olé fósil, chaval! ¡Olé fósil! Piedra y grava ¡Olé fósil, tío! Tengo un fósil ¡Cojonudo! Así, yo pensé que era piedra, agua Digo, voy a picar Por picarlo Y era Un fósil Mola Fósil cubierto Hostia, hostia ¿Quién será, tío? No me digas que en serio Tengo ahí otro fósil Oye, esto está muy OP, ¿no? O sea, yo no sabía Esto es grava, ¿verdad? Claro, los fósils aparecen Donde está la grava Y en el mar hay mucha grava ¡Hala! Otro fósil Y son distintos ¿Hay más? Mira, ya sabéis Si queréis fósiles Olvidaros de ir a la mina Olvidaros de ir a la mina Venir a Al océano, mira A nuestras tierras Voy a ver si que habéis visto otro, ¿eh? Y chincha Eso sí que es piedra de agua Esto sí que es piedra de agua Podré picarlo con este Pico de piedra De hierro O sea, ahí está Es una pepita De piedra de agua Por si eso que es un Papiraña Mantines Y chincho Cada vez que veo el domo Me mola, ¿eh? Mola un montón Mola un montón Merece la pena todo el trabajo, ¿eh? Merece la pena todo el trabajo Y espero que a vosotros también os haya gustado Porque no sabéis lo que cuesta hacer estas cosas, ¿eh? O sea, tiempo, tiempo Por eso no grabo tan seguido Ahora sí, porque ya tenemos hecho esto Y puedo hacer otras cositas Venga, sube a respirar Sube a respirar Estoy flipando lo bien que se ve, ¿eh? Esto no sé si es cosa del oxígeno O de... ¿Qué tenía el otro? O afinidad acuática Pero creo yo que había Un encantamiento Que era para ver bajo el agua Otro fósil, tío Estoy flipando Estoy flipando Esto es un bug de generación, ¿no? Es un bug de generación Porque, bueno, no, no, no No, en realidad no O sea, esto está puesto Si hay mucha grava Tú te colocas Y en los océanos Pues hay un montón de grava Así que hay más posibilidades De encontrar posibilidades Tres posibles distintos, tío Sidra Diosía de Anohorsi Mi Chinchou, tío Quiero mi puto Chinchou Mantiene Tío, y bueno Y habéis visto que sí aparecen, ¿no? O sea, según me he metido Ha aparecido uno ¿Qué es aquello de allí? ¿Eso? Parece que se acaba ahí Ah, bueno, es algo que no se había generado A ver Mantiene Profesor Opey Por si no Ese es Siadra Ese sí es Siadra Por si por ahí Chinchou, tío Puto Chinchou Lo que cueste aquí Venga Waterstone Cuatro Ah, no, no es con cuatro Pensé que era con cuatro Vamos La cuestión es que No sé si Chinchou Sube a la superficie No sé si Chinchou Sube a la superficie Y tampoco sé Si se puede Si se puede conseguir No cuantos peces No sé si se puede conseguir Pescando No lo sé No lo sé Y también deberían Aplicar la posibilidad De bucear con un Pokémon Aunque sea Enseñándole la MO Para no tener que estar Así Pues yo estoy seguro Que mi Wymer Mi Wymer puede bucear Bueno, mi Wymer puede bucear Y hacer surf Pero no puedo O sea, no Aquí no me deja Entonces Me deben dejar montarme En mi ballena Y bucear Y lo que me habéis dicho Evoluciona Wymer Tranquilo Que Wymer evoluciona Nivel 40 O sea Relajar Relajar las gaitas Eh, un centro Pokémon Oye Tiroritoti 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 Nada No hay No hay Otro fósil Bueno, suerte si hay Porque estoy encontrando Muchos fósiles Voy a volver Voy a volver Porque tengo que devolverle Esto al pavo Ahí está Este Otro distinto, tío Este es un Kabuto Este es un Kabuto Kingler Nivel 48 Pues te voy a reventar Pokémon Ampharos Bola volteo Bola volteo Ahí está Mucha Nivel 31 Perfecto Catopra Catopra Eh Let's go Abra Abra Pokémon Raticate Triturar Pimba Dos perlas De Enderman Me mola Me mola Abra nivel 14 15 16 Raticate Nivel 28 Y Abra It's going to Evolve Está No me ha costado Un combate Un combate Evolución Parece que lo he pillado Ahí justo Justo en el punto clave Ya tengo un Abra Y ya si me aprende Psíquico Ya sería la leche Aprendió Confusión Bueno Está bien Está bien Por lo menos ahora Se puede defender Ok Ya tengo un Pokémon Con confusión Me mola Me mola Mi Abra Me gusta Me gusta Siempre me ha gustado Abra Cadabra Y Alakazam Abra Y Alakazam Y Estas perlas de Enderman Parecen ahí Otra cosa A ver Otra cosa que tengo que hacer Es matar Pokémon Pájaros Porque Quiero Un Weimer Quiero Las plumas Quiero Las plumas Y Uh Toma ahí La hostia ha sido tan impactante Que mira La ha hecho Esto está combatiendo Vamos allá Me estoy dando cuenta Que la Pokéball esta Tiene Tiene efectos Vale Ya tengo una pluma Tengo otra En la mochila Un Poliweer Kingler Pijot No Pijot Dejadme pasar Malditos Kingler Pijit No Cadabra Pijit No Pijit No Ni de coña Me toca ahí Un Pijit Submarino A ver Nada por ahí Nada por ahí Joder No ha conseguido Un Chinchou La verdad es que No sé Que equipo hacerme Siempre me ha gustado Chinchou Porque cubro Electricidad Y agua Pero es que También me gusta ¿Cómo se llama? No sé No sé No sé No sé qué equipo tener No sé qué equipo tener Tendré que hacer Un estudio de mercado Para ver qué Vale Hop Dios Se ha roto el barco Se ha roto el barco Tengo otro ¿Verdad? No No tengo otro Bueno No pasa nada Vamos a hacer el último chapuzón Tiramos 12 minutos aquí En la búsqueda del Chinchou A ver si lo conseguimos ver ¿Qué es eso de allí? Es un Un No sé No me acuerdo ahora Cómo se llama Tío ¿Y eso qué es? ¿O sea, son dos piedras aguas? ¿Una encima de la otra? No Ahí tengo Eso sí es una piedra aguas Yo un fósil Esto ¿Qué leches es? Water stone Water stone Water stone Y eso es water stone ¿What? Qué raro Si tienen distinto color ¡Hala! He cogido Siete Vale Vamos a coger este fósil Ah, está repetido Al final va a tener ahí Chichou Sube, 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 sube Sube que te ahoga No me ha hecho daño Pero nada Si aquí Dos Chinchou Van todos pa' allá, tío Van todos pa' allá Otro Chinchou Otro Chinchou Vale, vale Lo suyo sería Cadabra Que es el que menor nivel tiene Venga, me la juego Ni de coña Llego, tío Porque Cadabra Ahí muriéndose Muriéndose por falta de respiración No, se me han vuelto a despaunear, tío Se me han puto vuelto a despaunear Hostia, tío Qué puta rabia Habían cuatro Pero es que ¿Por qué se querían ir tan lejos, tío? No No es justo Mira a qué velocidad van Los horses Joder, no voy a poder montar encima de Corfish Y que me lleve Bueno, igual sí que se puede Encima de Corfish No creo que pueda A ver Necesito La mano vacía No Igual si evoluciona Joder, tío Qué miseria Qué puta miseria Bueno, qué leches es eso Los Goldin, tío De frente son muy horribles, eh Dan todo el miedo Bueno Y me miren la evolución Que quiero tu evolución Que quiero tu evolución No, tu pre-evolución No a ti Lo que sí estoy viendo es que por aquí aparecen muchos, tío Todos los que he visto O han aparecido aquí O vienen aquí Pues nada No hay manera No hay manera Ya hemos agotado el tiempo de buscar Chinchous Vamos a entregar el traje de buceo Y ya está Y ya está Y nos vamos por ahí A investigar Wow, ahí Venga, cómo spawnean ahí en mi cara Que no se note Chinchou Chinchou, 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 Chinchou Y Sharpedo Chinchou y Sharpedo Pero ese Chinchou Paso, paso Me ha spawne un chorpedo en la cara Sí, ese El Chinchou, ok Ya por experiencia sé que no llego Por experiencia ya sé que no llego Un octo... No sé qué Qué guapo Cómo se mueve, chaval Qué currada, tío Qué maldita currada Pues nada No ha habido suerte De encontrar el Chinchou Me quedaré de momento con mi Corfix Al menos tiene Corfix Tiene ataques siniestros Y eso 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 mola Bueno, chicos Te dejo aquí Tus cositas Muy amable Algún día me haré algo parecido Y voy a poner el gorrito Muy amable, eh Y me voy de aquí Para arriba Qué diferencia, eh Qué diferencia Si no llegas a ser por el traje buceo No se podría haber hecho nada O sea Ni Chinchou Ni leches No, Feranigar Feranigator Qué nivel tienes Feranigaritor Porque igual Te podría partir la cara ¿Sabes? Que mi amparo Se está muy loco Tú te verás nivel 40 Por ahí Veamos A ver si la iball A ver si la iball No te veo, la iball Pim pam 43 Te puedo Venga Cadabra Pokémon Praticate Vas a ser sacrificado Colmillo hielo Hijo de puta Hiper colmillo Toma, hombre Ataque rápido Toma ahí Vale Amparos Bola voltio Toma No me digas que me ha congelado No Vale Bola voltio Ala Cadabra Cadabra Prende Anulación Perfecto Cadabra Prende Anulación Cadabra Nivel 17 18 19 20 21 Amparos Nivel 34 Mola 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 Aquí Aquí hay Pokémon Muy Muy Tochos Eh Vámonos por aquí A ver que Que viene Que hace Que hace Que hace Noctow No puedo capturar Porque aparte Del nivel Que tiene Necesito Su Evolving Necesito Su Evolving No Su Pre-Evolving Pre-Evolving Que se dice A ver Veamos Tirorito Ti Tirorito Ti Tirorito Tirorirori Tirorito Ti Tirorito Ti Tirorito Forest Tirorirori En los foros Aparecen los Ibis Tirorito 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 Tirorirori Suba Tirorito Tirorirori 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 Nivel 20 Algo Tori Oye Eh Eh Oye Pero no Habéis visto Que ha acojonado Dale Que no Huyas De mi Y ya tenéis una batalla con David Me ha sacado Que me ha sacado Un Sider Puta Yo quiero un Sider Fantasma De vueltazo Ahora lo tienes Guardia Baja Ahora lo tienes Guardia Baja Boom Ahí lo tienes Un Vidrill Vidrill Guardia Baja Lo he matado De un golpe Amazing Venga Otro Vidrill Guardia Baja Tómala ahí Venga A tomar viento Mancha Nivel 32 Perfecto ¿Otro Sider? Pensé que ya había terminado Guardia Baja Bumba Le quito a la mitad Guardia Baja Ahí tenemos Ahí Ya está Eliminado Pues tengo un cubo De arena A topo culo A ver Que encontramos Por aquí Hay que ver Minima Pam 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 Por si Encontramos Un centro Pokémon Piro 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 Lelira Son calabazas Mónico 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 A lo tonto El nivel del cadabra Ha subido La hostia Pim Pam Ok A ver Que tenemos por acá Hey Pokiball Rayo solar Oh yeah Motherfucker Yeah Motherfucker Yeah Motherfucker Entonces nos das Un Pokémon De tipo planta Con el ataque Día soleado Y ya está Y te cargas A todo Dios Sobre aquí No sé si estará activado Eso de que Cuando esté activado Día solar El rayo solar No cargue Goldin 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 ¿De dónde sacarán Los putos audios Tío? ¿Lo sacarán del anime? ¿Hará un tío Que los imitará? Sería muchas risas Ver al tío ahí Diciendo Goldin 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 O haciendo el kirin Y ahí Sería muchas risas Pero bueno Yo creo que lo sacarán No sé Lo habrán sacado Es que es difícil Sácalo de Del anime Pues os diréis No Porque coges el vídeo Y cortas la parte Siempre Casi siempre Coño que susto ¿Qué pasa? Yo he caído del puto cielo Casi siempre Cuando quieres un trozo De audio Pues O hay música de fondo O hay alguien más Hablando O hay una explosión O mierdas de esas Que yo he tenido que buscar Hace muchos años Necesitaba escuchar Necesitaba encontrar Un determinado audio De algo Que era de un anime Y después de ver Como 20 vídeos En ninguno de los 20 vídeos Era posible Coger el audio Por eso mismo Porque El fondo Y horrible Horrible A ver X Maygunes Maygunes Cuando te volvamos 22 Poco más Vamos a poder hacer hoy Poco más Vamos a poder Hacer hoy Pero bueno Estamos encontrando Ya no estamos Ya no hay tanto mar Como antes Pero Todo esto es forest Tampoco veo yo aquí Mucho Cambio de bioma Llevo desde el capítulo 1 Diciendo que quiero Un Stringhill Y no Y no hay manera Golbatas Y eso de More crow More crow More crack Y more crow Oh Mini Chibi Chibi More crow A ver si ahora Quédate el día Voy a hacer otro Pokémon El mejor sitio Para 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 descansar ¿Qué es eso? Es Igual Del Igual Del Que chiquitito es Me encanta Lo ves así Tan pequeñito Y dices Un Ladybug No Un Ladyang 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 Pim Pim Hay un pastés Ahí Guay Ahí Ahí Que se note Que se note Las horas de sueño Acumuladas Horas de sueño Acumuladas Incontables A ver Pi 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 Estar 12 minutos Buseando Y no encontrar Un Chinchou No tiene precio Para lo demás Cágate en sus muertos A ver Va Pedazo de Centro Pokémon ¿No? ¿Dónde está la puerta? No Mira Se acaba de generar Ahora mismo Se acaba de generar El centro Pokémon Ahora Esto es lo que me molesta Tío Esto me molesta La vida Esto Me Molesta Un montón Y esto Lo A que está mirando Al norte ¿Veis? Todas las máquinas Están Mirando Al jodido norte Tío ¿Qué pintan Estos troncos De abedula aquí? Bueno Madre mía Este que está iluminado A ver si los otros Van a estar apagados Y se quedan Con mis Pokémon Vale Guay Voy a marcar Este sitio Grand Poké Center Por si me pierdo Por si me matan Más que nada Saber Dónde tengo Un centro Pokémon Ese niño ahí Niño Baje de ahí Ahora ya Centusa A ver La Bells Pro No me interesa La Bells Pro Aquí que te tenga que Ahí está Bueno ya voy a reventar A todos los abras que vean ¿Qué le pasa? ¿Lol? Nada Está destinado a morir Nivel 13 Toma Castaña Oh Are you A training to Let the age Other Pokémon Iniciate batalla Con Trakei Con Trakei O sea Se llama Trakei No contra Que va a sacar Un Slowpoke Pues luchar Con Lenguetazo Toma Y le quito la mitad Lenguetazo Vale Un Monkey Un Monkey Pues que mejor Para mi Cadabra Cadabra Con Su Confusión Toma De un golpe Cadabra acaba de aprender Gran Ojo Una mierda De ataque Tío Gran Ojo Un Ekans Cadabra Nivel 22 Pokémon Moonsland Riso Defensa Guardia Baja Y Ah Ha fallado Ahí está Fumba Ahora un Monkey También Venga Luchar Guardia Baja Pimpa Eh Trapich Aunque no veamos Pero es un Trapich Guardia Baja Toma Ya Toma Por culo Otro Monkey Madre mía Debes ser un equipo Completito Eh Pero te los mato Todos de un golpe Vale Yeah Yeah Bien Eh Estas son estas mierdas Pues Para que este cabrón Donde está la felicidad Estadísticas Felicidad Felicidad 85 Tengo que hacer que suba a 200 y pico Tío 200 y pico Y eso significa Que no muera Vale Me parece que era un árbol De estos que tiene una Pokéball dentro Eso se hace pues luchando Y que no muera Pero fijaros que lo llevamos ya ¿Cuántos capítulos llevamos ya? Este podría ser No sé Un Bell Pro Bell Pro Pikachu Y lo sé Pues igual Le tengo que poner ahí A matar Ahí Todo loco Pues estos Para asegurarme De que no muera Pollo currudo Y dos plumas La próxima vez que me vaya a mi casa Podré hacerme las botas De velocidad De poca velocidad En serio tío Todo esto va a ser así Putos Ahora El labre inútil ese Lleva ahí 20 minutos Muriéndose Pues bueno Vamos a poner un sitio Para dejarlo Para cuando vuelva Para cuando sea el siguiente capítulo No retroceder Entonces tiene que ser un sitio Emblemático Vamos a subir por aquí Por allí Había visto algo de lava Y dije mira Otro centro Pokémon Pues ya está Pues ya está No es el mismo que antes No es otro Veis Si antes cuando buscaba Centros Pokémones No me aparecían Y ahora que Me da igual ¿Qué es eso? Pachiruso ¿Eso qué es? Un pirro Yo quería un espirro Yo quería un espirro Matar y le Pokémon Cadabra Pero ¿Con qué te meto? Con gran ojo Ya la puede subir Venga Mochila Pokéballs Imaginaos que le doy Por error a la Master Ball Se me caerían los cojones Al suelo Una Poké Ball normal Suficiente para ese espirro Venga Ahí está Espirro capturado Yeah Tito 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 ¿Qué nivel tienes? Mata ¿Un Butterfree? ¿Qué cojones? Pues te reviento Butterfree Te reviento Nivel 15 Bueno pensé que tendría Más nivel Pokémon Ampharos Vamos a luchar Volabor Yo Estoy confuso A mí mismo No me espero Venga Espirro No sube No quiere Entonces encuentro Un Pokémon fuerte Como este Por ejemplo Que me Que me ataca Vestpro 20 No quiero Y este 16 Prefiero el Vestpro 20 Tío Así Pokémon Cadabra Luchar Confusión Ha tomado por culo Y me han dado Semillas Me han dado semillas Ok Pues Me voy a meter aquí Y lo voy a dejar por acá Ya sabemos Ya tenemos Otro objetivo Otra vez Que se ha generado mal Tío Tenemos otro objetivo Que es Que es Que es entrenar Este Spirrow Hasta Spirrow Para poder volar Poder volar Pero no volaré A no ser que sea Estrictamente necesario O sea Por ejemplo Si quiero volver a mi casa Que está a tomar por culo Pues Lógicamente iré volando O sea No iré volando Para descubrir zonas nuevas Sino que iré volando Pues para retroceder A otras zonas Siempre que no pueda Así que Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Así que Ya sabéis El like favorito Dejad en comentarios Si queréis Suscribiros Si no lo estáis Y no sé No sé Estoy muy Muy No sé Qué equipo hacerme Voy a tener que estudiarme Los pokémones que hay Y ver Y ver qué hago Y ver qué hago Porque es que hay muchas opciones El Chinchou Me gustaba Pero No sé No sé Igual el Corfix Está mucho mejor El que sí quiero Fijo O sea Que si quieres un Lucario Quiero un Lucario Pero fijo Me encanta Lucario Y ya está Pues eso Pues ya sabéis Lo que hay que hacer Nos vemos En el siguiente video Hey 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 Hey